1. Sujeta firmemente el material evitando que se mueva o que se caiga al suelo. Diseño compacto para un almacenamiento sencillo. Bandeja inferior para almacenamiento de herramientas. Para multitud de trabajos como cortar madera o sujetar cualquier tipo de material. Duradera y resistente soporta un peso de hasta 136 kilogramos. 2. Se pliega y tiene sistema de doble manivela para un buen agarre. Manivelas giratorias ajustables y 4 ranuras de retención de las mordazas. Estructura de acero que permite soportar hasta 250 kilogramos. La mordaza frontal se puede colocar en vertical. Con patas de goma antideslizantes y mandíbulas de bambú. ¡Gracias! 3. Patas de metal que soportan hasta 455 kilogramos. Gran superficie de trabajo de 85 por 60 centímetros para una gran variedad de aplicaciones. Compatible con la gama de sargentos de gatillo de todos los tamaños. Asas ergonómicas para el transporte y almacenamiento. Plegable en segundos para un fácil almacenaje, montaje, desmontaje fácil y transporte cómodo. No hay diamond en薄 4. Permite configurarla en tan solo 30 segundos. Fácil de transportar gracias a la asa integrada y a los materiales plásticos ligeros. Construcción resistente y la capacidad de peso de 453 kilogramos. Dos mordazas integradas para sujetar todo tipo de materiales. Fácil de transportar gracias a la asa integrada y a los materiales. Fácil de transportar gracias a la asa integrada y a los materiales. 5. Se pliega rápidamente para facilitar su almacenamiento y transporte. Pestaña de bloqueo y liberación. Base en forma de trípode. Potente fuerza de sujeción 1 tonelada. Construcción en acero. Ajuste instantáneo de mordaza. Accionamiento manos libres con pedal. Ajuste instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos. Todos los links de compra de los productos te los dejamos en la descripción del vídeo. Dale a like si te ha gustado, gracias por ver nuestros vídeos.